hola amigos como están bienvenidos al canal de luis y brián y hoy vamos a decorar otro pastelito esta vez de cumpleaños un primer añito qué bonito bueno aquí tengo un pastel de 10 pulgadas relleno de moca doble relleno de moca y mojado en tres leches aquí le estoy poniendo un color celeste un celeste pálido y lo voy a embetunar muy bien este chantilly me quedó súper bonito súper manejable como me gusta el chantilly que quede y pues se trabaja muy bonito así que lo voy a embetunar muy bien y lo voy a alisar y después de alisarlo muy bien ustedes saben que me gusta alisarlo muy bien le vamos a poner estos soportes muchos me preguntan el vídeo donde compró donde comprar los soportes y pues déjenme decirles que yo los compro en amazon ustedes los pueden buscar como soportes blancos para pasteles y les van a salir una variedad diferentes precios ustedes van a escoger el que mejor les convenga el que valga menos el que venga más rápido si lo necesitan rápido pues como ustedes quieran la verdad que me gustan estos soportes antes usaba palitos de madera pero siento que estos que estoy usando ahora son más más firmes y mis pasteles no se mueven para nada en mis pasteles van bien 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 ahora voy a poner el segundo pan que es un pan de 7 pulgadas igualmente relleno de moca los dos panes llevan doble relleno ok los dos pasteles llevan relleno de moca doble ahora con esta duya que es para cubrir amigos que se me olvidó el número pero ustedes saben que es para cubrir pasteles le voy a hacer esta decoración vamos a hacerle una capa en color gris pero un gris no tan fuerte en los dos panes así como ven aquí y ahora con cuidado lo voy a alisar para que quede lícito lícito y poder hacer la decoración que yo quiero hacer en este pastel así que tengan cuidado no tengan miedo de hacerlo porque les va a quedar bien y así lo vamos a hacer también en la segunda aquí sí dije yo me va a costar un poquito más pero lo tengo que hacer pero al final no amigos me quedó bien para lo que yo quería me quedó súper bien y pues aquí ven el resultado ahora con un palito de esos palitos vamos a hacerle líneas de arriba hacia abajo así como están viendo y y después de haber terminado el día abajo seguimos con el de arriba la decoración era así el pastel que me enviaron era así créanme que el pastel quedó muy muy similar al que la clienta me mandó y la verdad que este pastel me encantó demasiado 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 así que amigos pongan la prueba ahora con la duya teco número 21 le vamos a hacer una pequeña decoración en la parte de arriba solo para cubrir nuestro pastel vamos a hacer esta decoración pero no lo vamos a presionar mucho porque no queremos que nos quede grande sino que pequeño para que quede muy muy bien el pastel y bueno amigos después de haber terminado esa decoración vamos a empezar a poner estos toppers gracias a araceli gonzález una persona que conocí a través de las redes sociales y que vive cerca de mi casa fue la que me hizo estos toppers la verdad que quedaron súper bien me los hizo tal cual se los pedí y miren el resultado va a quedar hermosísimo hermosísimo sólo tuve que hacerle unos pequeños ajustes pero eso no importa así quedó perfecto 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 acá vamos a poner un dinosaurio y estas nubes es el nombre la palmera y el niño con un traje que bueno el bebé con un traje porque este pastel es para un niño de un año entonces así lo cree el cliente estamos poniendo los toppers ahí en ese momento amigos estaba transmitiendo en vivo en tick tock si no me siguen ahí pues síganme como arroba el visible a 1989 aquí yo ya le había puesto el dinosaurio este dinosaurio ella me lo dio entero yo lo tuve que partir a la mitad y créanme el diseño que me mandó la clienta es así como lo están viendo acá le puse unos soportes en la parte de atrás a la carita del dinosaurio para que no se viniera del lado se unía para adelante porque es una una parte que no es tan firme entonces lo hice para que tuviera más estabilidad si se puede decir así el nombre tenía que ir en la parte de arriba pero y decidí al final ponerse lo enfrente para que se vea bien para que no se hubiera tan pelón como decimos y el número uno va enfrente también en un huevito ahora le voy a poner estas hojas aunque fíjense amigos que las hojas parecen que eran de marihuana pero no me fijé hasta ahorita me estoy me está cayendo el 20 verdad pero no importa se ve súper bonita o la decoración ustedes no no le pongan mente a eso ok pero si se me hace mejor esta que voy a poner ahorita miren pero no porque las hojas son lisas y las hojas de aquello son como distintas pero digamos así pues la decoración quedó súper bien y pues yo feliz y la clienta quedó sorprendida con este pastel la verdad igual yo quedé sorprendido porque nunca había trabajado con estos top pero así la verdad que tengo que aprender a hacerlos yo tengo en la máquina pero por aragan si por ahora han aprendido a hacerlo y bueno amigos espero que este vídeo les esté gustando ya saben denle mucho la hay mucho amor compartanlo en las redes sociales con sus amigos vayan a mi instagram si llame como arroba luis y guión bajo guión bajo cibrián ahí subí una foto de este pastel vayan denle corazón comenten díganle que ya vieron el vídeo en youtube y pues qué más les puedo decir estoy feliz con el trabajo con el resultado de este pastel la verdad que quedó súper cute otra de las cosas que no me pude percatar antes de hacer este pan fue que el cartón en el que lo puse era muy pequeño entonces si ven ahí puse otro cartón en la parte de abajo para que no se viera tan claro y para que el dinosaurio no se viera tan salido entonces por eso usé otro pastel otro perdón otro cartón así que amigos aquí le estoy poniendo las últimas piezas a nuestro pastel y le quité el nombre sólo para ponerle esas hojas y ya así quedó miren el pastel espero que les haya gustado y bueno y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo este pastel les quedó súper hermoso ya saben denle mucho amor síganme en tiktok como arroba luis y guión 1989 también a ellos los espero adiós chicos bye bye y